y desde 2011 cuenta con una certificación como asesor de ejecutivos de la empresa francesa en 2016 fue director general del régimen de protección social y salud de Nuevo León cuenta con cuatro años de experiencia en la administración pública estatal como coach y empresarial en el área de empresas estatales del gobierno de Nuevo León también es experta en quiebres y detección de brechas con más de 15 años de experiencia en las áreas de proceso de identidad, equidad, integración y formación de equipos planeación de estrategias y proyectos de desarrollo y cambio organizacional con igualdad de oportunidades e inserción de principios de vida en condición a resultados a través de planes de acción se ha desempeñado como patográfica en el hotel y fue directora de arquitecto, texto gráfico ha realizado labores de responsabilidad social en el Instituto Loro Macer y ha destacado diversos temas de interés como son restauración de brechas y quiebres, principios de vida, comunicación efectiva, comunicación organizacional, efectos sociales, postmodernismo, progreso, dirección y objetivos, lenguaje continuo, identidad personal y corporativa, liderazgo, manejo de estrés y coach. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo del Instituto Estatal de la UGRE y apoya en la formación y formulación de políticas públicas gubernamentales para organizar la igualdad y la dignidad de género. Les pido por favor un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy en el banco de la vida nacional de la mujer de la mente de la mente de la mente, yo no puedo estar en esta casa en donde es evidente que tomar la investigación y también, por otro lado, la introducción de la perspectiva de género como un pacto de responsabilidad del Poder Judicial realmente es plausible. Así que le pido un aplauso porque realmente necesitamos buenas investigaciones. A mí me gusta la investigación. Creo que al final de cuentas, las estadísticas no son inocentes, sino que son buenas decisiones para saber el rumbo de donde vamos. Y por otro lado, la forma de comunicar y en este sentido, determinarles a través de una revista que va a trascender, se va a quedar plasnado, es una gran estrategia para poder sumar en la igualdad. Así que yo aplauso el buen. El Día Internacional de la Mujer pues no festejamos, ¿verdad?, sino conmemoramos y también reivindicamos la lucha de las mujeres por la igualdad, por la noexplicación, por una vida libre de violencia. Y al hablar de la noexplicación, es todo el tipo de violencia. Y una vida libre de violencia de todos los familiares. Y yo creo que en este sentido es un día de reflexión para poder saber en dónde estamos hoy en Nauri, cuáles son las brechas que tenemos que seguir repalando en nuestro orden, para que el camino sea más claro y acceder a que nos hagan más rápido. Como nosotros hoy lo hacemos porque nuestras antecesoras hicieron, por cien años ya, una gran batalla que han llegado de victoria en victoria por lo que tenemos construyendo de una manera más veloz. Y por otro lado, quitar aquella sea que estamos impuestos de autoridad, tampoco es sencillo estar en meses de decisión, también ir rompiendo ese techo de cristal, para que el accidente de violencia pueda ser un más rápido que nosotros. Entonces, tenemos dos grandes estrategias. Por un lado, restaurar brechas y reparar el camino por dónde andar, y por otro lado, la escalera del crecimiento. Y tal vez sea, es el techo de cristal que nos permita en igualdad de oportunidades al derecho de desarrollo que tenemos por cien. Con gran beneplácito, señaló la publicación de este segundo mundo de la prisa del Poder Judicial del Estado, Igualdad de Género y Protección del Grupo Superior, bajo la dirección del magistrado doctor Carlos Enquilio Abrega, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del Consejo de la Judicatura del Estado en Pablo León. Me complace decir que el Poder Judicial es así como con el humor de la ley de los ciudadanos. Muchas gracias por decirlo. Felicito la impecable decisión coordinada por su tipo de colaboradores, con la doctora Mirna, Elio García, Gabriela, Gran Gabriela, y el profesor de los derechos de las mujeres. Al frente de los trabajos de la comunidad, que le dan más en menos este esfuerzo editorial, y por supuesto, la extiendo al consejo editorial y a las autoras y autores aquí presentes, de los artículos que le dan este número, a quien le dan conozco por el rigor científico y la calidad de sus análisis en temas tan facibles y complejos como los que en este volumen se presentan. Platicando hace un momento con Mirna le decía ¿qué queremos lograr más tarde de este encuentro? Y algo que es importante, yo hago la promoción en publicidad, es realmente impulsar a más investigadoras y investigadores para ampliar la siguiente visión. Porque sin la investigación, sin el atrevimiento de aquellos que quieran seguir aportando, no podemos tener ediciones, publicaciones de este nivel tan serio de investigación. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y de menos. Es el hermoso mandato constitucional que nos garantiza a cada una y uno el ser tratados como personas en el conflicto social. Es el que nos acoge o nos rechaza según las condiciones en que hayamos nacido o las posiciones que lleguemos a ocupar. Aunque es un derecho constitucional, exista en grupos. Es para otro. Esa cualidad de ser el otro o la otra, encuentra su pleno sentido en el proceso local o paz, creemos los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y esas palabras del poeta tangente de amor humano frecuentemente se ven desventidas por el juicio y los estereotipos que se pagan, viven, destruyen y quienes consideramos diferentes a nosotros cruzados. Si no, entender que no existimos sin el que hablamos de nosotros. El concepto de la construcción de género y la diversidad se trata tan sencillamente de nuestra revista. Que se va de compaso y demanda reconocimiento en muchas canciones producto de diferencias, sistemas de pensamiento y de visiones comunales. La categorización con la que se nos ha segmentado en inferiores o superiores, la ignorancia o el desconocimiento de los nobles, integra un conjunto de prácticas excluyentes individuales y sociales que si bien en su momento fueron vigentes, se han ido modificando para que cada persona en cuenta celular tenga un concepto humano y logre el legítimo derecho de ser feliz bajo el amparo y protección por el Estado. Esta idea, al que esperamos por desgraza aún en cada vecino común, encuentra resistencias importantes. Así, el ser niña, joven y mujer, persona de origen, indígena, pobre, homosexual, con discapacidad o anciano, significa enfrentar discriminación y violencia. En cada etapa de su vida, como bien lo enlucen en sus comunidades reflexiones, las y los autores de la discriminación. En el siglo XXI hay muchísima discriminación. La Bolivia es un Estado que enana discriminación y tenemos que empezar a transformarnos de adentro a la vida. no podemos exigir si nosotros no podemos dar nada que uno no debemos dar. Solo es que la gente es la convicción. Cuando delante de él, pasan a las convicciones en el corazón. Y entonces podemos tratar a él o la otra o al uno como igual. Es el equilibrio de las diferencias y es el equilibrio de la violencia. Es el equilibrio de la violencia. De ahí la necesidad imperiosa de conocer, comprender y aplicar la visión distinta y abarcadora de la estructura de todo. Para que la equidad y la igualdad sea una realidad presente en la vida cotidiana, especialmente en lo que respecta a la justicia que tantos materiales reclaman frente a la violencia que viven en todos los años. En este aspecto, la electa de violencia de género para el Estado de la Nueva León nos compromete a los tres niveles y a los tres poderes a multiplicar las acciones y a ir en un solo frente. Para el Instituto Central de la Iglesia de la Nueva León no hay otro problema. Hoy estamos enfocadas en pasar todas las decisiones que tienen que ver con el Instituto Central de la Nueva León como un filtro de una vida libre de violencia de la Iglesia. Entonces, todos los temas que llegan a la mesa tienen que ser titulados para lograr una vida libre de violencia hacia la Iglesia de la Iglesia. No se implica, y lo he dicho en diferentes foros, que en ocho meses que tenemos que dar respuesta a las especificaciones de la Iglesia de género, el Estado va a transformar a la sociedad y vamos a radicar la violencia. Ese es el ideal, esa es la visión al salir, pero al menos en las acciones de parte del gobierno. que sí tenemos que hacer. Estaban cienes y sojas de las administraciones pasadas. Hoy es el tiempo en el que tenemos que avanzar tomando como prioridad el tema de lograr una vida libre de violencia. Todas las acciones por las estadísticas nos siguen con el nombre. La reivindicación de los derechos de los meninos se remontan por lo menos en tres siglos de fe. Que hoy las conmemoradas y siguen presentes en este ocho de marzo, ya son inaplazadas. Es tiempo de actuar. Tenemos la obligación de dar respuesta desde el servicio futuro. Tenemos la obligación de garantizar los derechos para el gobierno. Esa es la obligación. La transformación es personal. Pero la garantía de los derechos sí nos corresponde. pero también desde el asamplio compromiso individual y familiar de impulsar el cambio cultural que necesitamos y educar a los derechos y la inclusión. Para finalizar, estoy convencida de que este revista que la verdad que nos lo mandaron antes o sea por qué y cuándo. Sin embargo, tocarla sentirla todavía por favor escríbeme porque próximamente ya no va a haber de este tipo de victoriales la verdad. Todo está moviendo cerca de la universidad con la tecnología y por eso de hecho yo creo que una de las peticiones es que se la lleven y la compartan ¿cierto? O sea es necesario que más personas no nada más los que tienen el interés legítimo sino que más personas que no estemos confundidos y vayamos transformando la cultura poco a poco. Estoy convencida de que esta revista es una valiosa herramienta que debe ser fundida ampliamente en la ciudad universitaria y en la ciudad de todas las personas y instituciones que sumamos nuestras tareas para el avance de la igualdad y para rellenar la violencia y la discriminación. Enhorabuena. Nuestra siguiente invitada es la amiga de su presencia la doctora Margarita Líos Farber apoyada a su simblanza es abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1996 primer lugar de su generación y diploma en mérito académico tocada por el H. Concerco Universitario es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2008 con mención honorífica es doctora en Política Pública por la EGAP del Tecnológico de Monterrey en 2016 además cuenta con cursos de especialización avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Bolsa Americana de Valores en su trayectoria profesional trabajó en el Poder Judicial Federal de 1996 a 1999 trabajó en Baker y Mackenzie desde 1999 hasta 2006 y desde este año ejerce el Derecho del Fondo Independiente desde 2016 es profesora en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey su cátedra es sobre las decisiones y discusiones de la Suprema Corte Dirige la Cátedra de Política Pública Personajes Nacionales en la Universidad Metropolitana de Monterrey es editorialista del Periódico El Norte del Grupo Reforma desde el año 2011 es miembro del Comité Directivo de la Plataforma Ciudadana de la Comunicación y cual es coalición anticorrupción desde el año 2016 entre sus reconocimientos se encuentra el primer lugar del Centro Nacional de Ensaño Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM del año 2000 reconocimiento otorgado también por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León la categoría de Ejemplar Encesio Profesional del año 2002 también cuenta con el reconocimiento a la excelencia en el desempeño profesional otorgada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en sesión solemne del año 2014 es coautora de tres obras jurídicas además ha ganado distintos concursos en poesía y cuenta con dos libros publicados de poesía les pido un aplauso por favor muchas gracias buenas tardes a todos doctor de los ministros de las partes presidente de la Secretaría de Justicia y del Consejo de la Publicatura del Estado maestra Yamile de Lina Saida presidente del Instituto Santander de las Mujeres señor Juárez Martín de López magistrados ministras jueces jueces público amigos veo varios les agradezco muchísimo su presencia aquí y la generosidad entre poca ahora la compartir quiero empezar agradeciendo el honor de que María le quiera presentar esta revista y no es una clase hueca realmente cuando la vi cuando la dio la doctora Mirna cuando la empecé a leer me dijésemos una revista esto es un anuario de la mayor seguridad académica y de la mayor urgencia realmente es una cosa felicito muchísimo a los doctores me encanta que estén presentes porque me parece una cosa súper una cosa de científicos sociales o sea cuando lo vi así lo vi es un documento hecho por científicos sociales entonces muy a la altura de poder juiciar que está la verdad uno no para mí vaya a evitar oírse ahora título igualdad género y protección de hijos vulnerables bueno la revista se inscribe en la fresca que también me encanta de libre desarrollo de la personalidad en el núcleo más hondo de los derechos humanos en el hilo narrativo de la zona afirmativa como lucha social para lograr políticas públicas justas inclujo una perspectiva de la justicia tan inspirada en su velo de la ignorancia donde debemos imaginarlos a nosotros mismos una situación del menos favorecido para ser entonces realmente capaces de alcanzar el estándar de justicia tema que me encanta estar aquí en esta sede con los impartidores de justicia quiero empezar compartiendo una reflexión personal muy profunda en justicia que en el corto plazo no haya necesidad de hablar de igualdad de feroz porque los géneros se vuelvan igual realmente ni tampoco hablar de grupos vulnerables porque las condiciones políticas y sociales estén realmente a la altura de la protección constitucional de la que se supone que van a empezar todos los ciudadanos pero aún estamos lejos de eso y mientras sea así es importante empujar más los temas de la igualdad de género y grupos vulnerables a ser desvisibles y con perversas sociales pienso por ejemplo cuando salió la ley sobre personas discapacitadas en Inglaterra a mediados de la década de los 60 hay flores un parlamentario de aquella época recordaba algunas memorias que se escribió en 1994 y que es que quiero compartir diciendo hoy en día me parece algo increíble y es peligrosante pero entre 1945 y 1964 no hubo una sola mención específica sobre el debate sobre discapacidad entre los comunes entre el 52 y el 64 ni un solo levante sobre discapacidad Westpistel y Whitewood siempre tuvieron asuntos más urgentes que atender que las demandas de los discapacitados ni siquiera se les trataba como ciudadanos de segunda se les trataba como por humanas personas cada determinada de segunda guerra mondial en el 45 la ley sale en los 60 seguramente la segunda guerra mondial hubo muchos discapacitados de un latero la ley es entonces cuando uno ve en los históricos estas batallas políticas lo que cuesta conseguir porque ya están acorgados porque lo hacemos en un contexto donde están una batalla como esta o el derecho a un esfuerzo al voto por poner ejemplos uno toma conciencia de que siempre existirán temas que necesitamos hacer visibles nunca tendremos todos los derechos posibles porque la sociedad se va moviendo cambia sus problemáticas cambia sus contextos cambia sus contextos